Estamos de regreso mis queridos amigos y amigas de la sintonía de Radio Cañebral, ya son las veinte horas con cuarenta y ocho minutos. Ya en los estudios de nuestra estación se encuentra José Saritama, con quien vamos a conversar, a conocer un poquito también su trayectoria musical. Así que acá estamos mis queridos amigos y amigas, también pueden usted comunicarse con la estación a través del 678631, para que usted también forme parte de este diálogo que vamos a mantener con este joven que está emprendiendo en el arte musical y que lo está haciendo muy bien. Así como muchos de los jóvenes que han venido acá al programa especialmente. Así que, como siempre, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial para esta noche en el programa. Así que mi estimado José, bienvenido al programa. Cuéntenos sus inicios, cómo fue en el arte musical. Bienvenido. Primeramente, muy buenas noches, estimados oyentes. Pues bueno, para mí el ámbito musical empezó desde muy pequeño, ya que empecé yo desde los cinco años a cantar en festivales musicales de Catamayo y gracias a Dios me ha ido muy bien en cada festival que he tenido. ¿A qué edad tú empezaste ya con la música? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo empezaste a descubrir que tenías el talento para poder cantar? Bueno, todo eso empezó a los cinco años. Mi profesor de música, Óscar Ruiz, fue el que descubrió el talento que yo tenía, o sea, el de cantar, y por el cual él me enseñó a vocalizar y a entonar muchas canciones. Ya, ¿y en qué género empezaste? ¿Con qué género? ¿Con baladas? ¿Con qué género empezaste? Bueno, primero empecé con Pasillos, San Juanitos, y bueno, recientemente estoy con Lo Tropical. Ah, ya, también estás en el género tropical. Pero ¿cuál es el género que a ti más te gusta? ¿Cómo te sientes más cómodo cantando Lo Tropical, Lo Romántico, Los Pasillos, La Musiquita Rocolera y todo eso? Para mí, el que más me gusta es la música tropical. Ya, la música tropical en especial. ¿La cumbia o algo otro género adicional? La cumbia, solo la cumbia. Muy bien. Así que, ¿desde cuánto estás ya dentro de la cumbia, ya cantando, ya, lo que es cumbia, cumbia? Bueno, esto empecé desde que entré a la caravana del gas municipal de Catamayo. Esto me enseñó el licenciado Santiago Aguilar. Gracias a él he empezado a cantar la música tropical hace más o menos unos tres años. Unos tres años. ¿Cuánto, qué tiempo llevas tú en la caravana del gas municipal? En la caravana, bueno, yo estoy desde sus inicios, ya cuatro años, ya presente dentro de la caravana. Ah, estás desde que se inició el departamento de cultura, especialmente dentro de lo que es la caravana. Qué bien, entonces tú eres, por decir, uno de los primeros que estuvo también participando, ¿no? Sí. Bien, bien. Entonces, ahí está una muestra, mis queridos amigos. Él ha empezado ya hace mucho tiempo y está cantando ya en diferentes géneros. Ya dice que ha empezado con pasillos, también tipo de lo que es cumbia y ahora estamos, pues, ingresando en este ambiente tropical que es súper importante para toda la juventud que gusta de la música. Y especialmente en esas fechas navideñas y fin de año es cuando, pues, los artistas son muy solicitados para los eventos y es importante. Tú ya has estado participando también en algunas presentaciones, ¿no? Sí, claro, a tanto nivel, aquí de Catamayo, de la provincia y a nivel de todo el Ecuador. Ah, muy bien, ¿ah? ¿Qué tal la experiencia, poder cantar fuera de Catamayo especialmente? Es una experiencia muy bonita ya que conoces varios lugares, nueva gente, culturas y a muchos artistas más. Tu artista favorito, ¿cuál es de todos los que cantan? Yo sé que todos cantan muy bonito, pero siempre a uno como que le gusta a alguno de todos, no sé, en cualquier género, pero dice, bueno, ese artista a mí me encanta cómo canta, cómo interpreta, no sé, ¿cuál es tu artista favorito? Para mí el artista favorito es Américo, ya que él canta música tropical y me gusta la forma en la que él lo hace. Ah, ya, muy bien, ahí está para que ustedes también vayan conociendo el gusto de José Saritama en el arte musical. Su gran ídolo, se podría decir, es Américo. Este gran artista chileno, si no mal me equivoco, ¿no? Sí. Ah, ya, muy bien. ¿Qué canción, por ejemplo, de Américo a ti te gusta más o algunos temas te gustan de Américo en sí? De Américo me gustan varias canciones, entre ellas Niña Chay, es la que más me gusta. Ah, ya, muy bien, ahí está para que usted también vaya. Y por cierto que en todo evento el DJ tiene que tener música de Américo, porque siempre le solicitan, es muy querido la música de Américo y en sí. Así que, bueno, bien por ello, esperando de que sigas siempre encaminado y bien entonadito para que la gente también de esa manera, pues, siempre esté pidiendo la presencia de José Saritama. José Saritama, ¿cómo ha sido el apoyo por parte de tu familia? Por parte de mi familia he tenido un buen apoyo, un apoyo incondicional de mi padre y de mi madre, ya que ellos me apoyaron desde muy pequeño, ayudándome a hacer pistas, llevándome a conciertos, se podría decir, y me ayudaron mucho en el ámbito económico para poder sobresalir adelante. ¿Cómo tú lo, cómo tú lo ves, el apoyo de las autoridades, de las instituciones, para los artistas de Catamayo, de Loja, acá especialmente en nuestra ciudad? Bueno, se ha tenido un buen apoyo, gracias a la alcaldesa Yaleni del Cine Guerrero por haber creado la caravana del GAT Municipal y siempre nos ha estado apoyando incondicionalmente a la caravana, más que sea con un granito de arena. ¿Qué podrías tú decirles a los jóvenes que les gusta cantar, pero que no tienen la posibilidad de pagar un maestro, de tener ese espacio para poder practicar, para poder tener un poco más de conocimiento en el arte musical? ¿Qué, qué manifestarles a ellos, mi querido José? Bueno, sí, hay muchos jóvenes que les gusta la música y se sobreentiende que a veces no tienen los recursos necesarios para salir en la música. Bueno, la alcaldesa Yaleni nos ha apoyado mucho al municipio y nos ha dado un instructor para que nos pueda enseñar el ámbito de canto y a muchos jóvenes invitarlos a la caravana para que puedan sobresalir y no se queden con esas ganas de cantar. ¿Y eso es totalmente gratuito o tiene algún costo? Claro, esto es totalmente gratuito. Así que ya saben, lo ha dicho acá nuestro invitado, José, que pues la caravana, el Departamento de Cultura está siempre con las puertas abiertas, no tiene ningún costo. Así que usted, amigo o amiga nos está escuchando, tiene su hija, su hijo. Las puertas de la caravana están habilitadas, abiertas para que usted también lleve y pueda sus hijos aprender. Esto no tiene edad, así que simplemente que tenga el deseo de aprender. Y ahí no solo aprenden a cantar, también tocan algunos instrumentos o no? Sí, claro, enseñan a tocar la guitarra, el piano, la batería y muchas cosas más. Qué bien, bien, José. ¿Qué tal si vamos empezando ya con esa destreza musical que tú tienes para regalarles a los amigos oyentes que nos están escuchando a través de las ondas de Radio Cañabral en esta noche especial? ¿Qué tal un temita si nos brindas en esta ocasión, te parece? Sí, claro. ¿Qué temita, por ejemplo, les vas a brindar a los amigos oyentes de Radio Cañabral? Bueno, esta noche les voy a brindar un tema muy bonito que se llama Pedacito de mi vida y va con mucho cariño para todos ustedes y deseándoles una feliz Navidad. Bien, entonces, aquí estamos en la noche de los dos junto a José Saritama, el ya presentado Pedacito de mi vida en esta noche especial con ustedes. Pedacito de mi vida. Te quiero tanto, 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 Son para quererte, son para adorarte una eternidad Pedacitos de mi vida, te quiero tanto Ay amor, te quiero tanto Ay amor Pedacitos de mi vida, te quiero tanto Ay amor Pedacitos de mi vida, te quiero tanto Ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi, llamarte con predecir Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad Pedacitos de mi vida, te quiero tanto Pedacitos de mi vida, te quiero tanto Pedacitos de mi vida, te quiero tanto Pedacitos de mi vida, ay amor Muy bien, ahí está nuestro invitado especial, José Saritama Interpretando también dentro del arte musical Por supuesto que esta noche agradable acá en la estación Y bueno, mi querido José, muy bonito por cierto En esta fecha de Navidad, todos estamos emocionados Para poder disfrutar ¿Cómo José Saritama vive esta Navidad y fin de año se prepara? Bueno, yo la vivo muy contento con mi familia Gracias a Dios Celebrando un año más de Navidad Y teniendo mucho, muchas bendiciones de parte de mi familia Y les deseo una feliz Navidad a todo el público oyente Ahí están también los deseos especiales de su artista José Saritama en la noche de los dos acá a través de Radio Cañaveral Compartiendo un poquito también de su vida Mi querido José, ¿cuáles son las metas para usted para este próximo año? ¿Qué se ha propuesto? ¿Qué tiene ofrecido para, o qué tiene para ofrecer a la ciudadanía De Catamayo y de la provincia de Loja y el país? Bueno, mis propósitos serían Seguir dando lo mejor de mí en el ámbito musical Proyectándome más hacia el futuro como artista Y seguir representando muy bien al Cantón Catamayo ¿Tienes algo previsto, por ejemplo, para sacar algún momento Algún tema inédito tuyo? O sea, que sea propio Poder grabar ya tu propia producción Y poder de esa manera ya un poco más Ir pegando en los medios Difundiendo también el talento tuyo Que lo vienes realizando Bueno, sí tengo ganas de sacar un tema inédito Pero eso será para el próximo año Y espero que les agrade mucho Y esperando que sea muy sonado en todas las radios ese tema Ya, eso es en el género tropical, ¿no? Sí El tema que tú tienes planificado Es sacar para el próximo año Ajá Qué bien, ahí está entonces para que ustedes también puedan ir conociendo También la proyección que tiene José Para este próximo año Ya sacar su propio tema Y de esta manera pues también darlo a conocer A través de los medios de comunicación Y las redes sociales Que hoy en día se han vuelto algo Muy fundamental Para poder difundir Y compartir también La información Y en este caso la música Que muchos de los artistas famosos Hoy en día también están proyectados en las redes sociales ¿Qué te parece, mi estimado José? Si vamos con otro de los temitas que tienes acá Para los amigos En esta noche Ya hoy, por cierto, 21 Ya pocos días de la noche buena Todos Esperamos el nacimiento de Jesús El salvador De toda la humanidad Y por ende Pues en esta noche especial También acá Nos acompaña José También, por supuesto José fue el padre Adoptivo De Jesús Y bueno Qué bonito tener también Acá nuestro amigo Que, por cierto Lleva un bonito nombre Como es José A ver, mi estimado José Entonces A ver si nos obsequia Un temita más ¿Qué le parece? Claro que sí Bueno, con este tema Es muy conocido por muchos Se llama Despacito Y espero que les agrade mucho Y lo voy a cantar En el género tropical Si, la vez que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dí Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy a acercar Y voy armando el plan Solo compensado Se acelera el curso Ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Hoy Vi Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino Que yo voy Tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Prima en las paredes de tu laberinto Que hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Oye Muy bien Ahí está José Saritama También esta noche especial La hora 21 con 6 minutos Un tema muy bonito por cierto Y muy solicitado Y ahora en este ritmo Que nos ha brindado José Saritama Nuestro invitado especial Esta noche Así que bueno Muchas gracias mi estimado José Y bueno Muy contentos también por supuesto De tenerte acá en los estudios de Radio Cañabral Siempre pues dando la oportunidad También a los jóvenes Para que también vayan Ya dándose a conocer En el mundo artístico Queremos agradecer también Gracias a nuestros auspiciantes A consultorios médicos Martínez A Hugo Sport La fábrica de ropa deportiva Y también a Corges y K Consultores Corporación de gestión tributaria Financiera y de capacitación Y a taller de pintura Robles Del maestro Alciba Robles Jumbo Gracias por compartir con nosotros Y formar parte del programa La noche de los dos Mi querido José En esta noche especial Estamos compartiendo Su talento también Por supuesto Y conociendo un poquito Del arte musical Que bien por ello Y esperando de que Las cosas le vayan saliendo De lo mejor Que decirle a la juventud Hoy en día Especialmente A los jóvenes A los adolescentes Que A que se dediquen En vez de dedicarse Muchos A algunos vicios Que no nos traen nada bueno Así que Mi estimado José ¿Qué decirles a los jóvenes? Bueno Este A los jóvenes Que se dedican a eso Decirles que Si Tienen vicio Digamos Alguna droga O alcohol Que mejor se metan A la música O al baile O algo que les guste Pero no a esos vicios Ya que eso no trae nada bueno Ahí está entonces El pedido también A la vez de José Para que Los jóvenes Se vayan Se vayan Preparando En lo que les guste Que hay diferentes artes Pintura Hay el canto También tocar algún instrumento Bueno En definitiva Deportes Que hay también Un Sin número Que pueden ir ingresando También para que Desde muy temprana edad Vayan cogiendo ese cariño Y ese amor A cada uno De sus Gustos Especialmente dentro Del ámbito De las artes Bien Mi querido José Vamos con un mensajito Especial Ya para ir culminando Esta entrevista contigo Con este diálogo Que hemos mantenido Acá en el programa Que decirle Así En general A toda la ciudadanía Para que También Como buenos Catamallenses Lojanos Apoyemos al talento Joven Al talento Catamallense Al talento Lojano Bueno Quisiera invitarlos A todos los Jovenes Catamallenses Y lojanos A unirse a la caravana Del gas municipal De Catamayo Ya que Nos está yendo Muy bien En este ámbito Musical Y desearles La mejor navidad Este año Y que sigan Cumpliendo sus metas Y aprovechar esta noche Para mandar un saludo A todos mis amigos De los Intiyactas A mi amiga Paola Angie Talía A todos mis compañeros Intiyactas A mi gran maestro Luis Tituáña A mi maestro De canto Santiago Aguilar Y por supuesto A mi esposita A Nicole Ramírez Y desearles una feliz navidad Y me quiero despedir Con este tema Muy bien Ahí está Ah usted también Le hace al arte De la danza Si claro Ah ya Que tiempo va dentro De la danza Bueno dentro de la danza Ya voy seis meses Gracias a Dios Todo muy bien Y con éxitos Ah ya Que es Es algo bonito No bailar Ese tipo de Ustedes hacen Baile modernos También no Si claro Baile moderno Folclor Y muchos temas más Bien Ahí está Entonces También mi estimado José No solo a la música Se dedica Sino también A la danza Al baile moderno Especialmente también acá ¿Qué requisitos Se necesita Para ingresar Por ejemplo Al grupo de danza Que usted pertenece José? Bueno Para ingresar Al grupo de danza Solo se necesita El requisito De ir con actitud Y ganas de bailar Solo eso Nada más Nada más ¿Qué horarios Son para las prácticas? Bueno Eso serían Lunes, jueves y sábados De seis y media A nueve de la noche ¿Esto lo realizan Dónde? Aquí en la extensión Universitaria Del municipio De Catamayo Ahí está Otra alternativa Para los jóvenes Para que se Se vayan Pues De esta manera También ingresando En lo que se refiere Pues al baile A la danza Otra de las oportunidades También que Que están ofreciendo acá Y José Lo está haciendo Está en la caravana Está en la danza Y que bien por él Felicidades José De verdad Queremos agradecer Infinitamente Por habernos acompañado Y como siempre Las puertas De la estación Del programa Siempre estarán abiertas Para que usted Cuando usted guste Venga también Y nos dé a conocer También al otro Al otro proyecto Algún tema Ya inédito suyo Cuando usted guste Siempre estarán Las puertas abiertas Y no solo para usted Para todos Quienes hacen El arte musical Especialmente Que estamos En esta En esta trayectoria A través del programa En lo que es la música Así que Mi estimado Ha sido un placer Siempre poderlo Escuchar acá Especialmente En el programa Y nos va a regalar El último tema ¿Qué temita es? Bueno El último También es un tema Tropical Y además De sentido amor Este va con mucho cariño Para una persona En especial Que se llama Nicole Ramírez Este corazón Nunca hizo Tum-tum Este corazón Nos enamoró Todo lo que hacía Era vacilón Nunca imaginé Que ibas a llegar Cuando estés más cerca Pierdo la razón Y cuando tú vuelas Yo pierdo el son Y cuando sonríes Te quiero besar Y cuando caminas Me puedes matar Yo nunca supe Lo que me iba a pasar Yo no imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Si mi ilusión Me O es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Este corazón Nunca hizo Tum-tum Este corazón Nos enamoró Todo lo que hacía Era vacilón Nunca imaginé Que ibas a llegar Cuando estés más cerca Pierdo la razón Y cuando tú vuelas Yo pierdo el son Y cuando sonríes Te quiero besar Y cuando caminas Me puedes matar Yo nunca supe Lo que me iba a pasar Yo no imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Si mi ilusión O es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a hacer Que iba a hacer Por primera vez Por primera vez Nunca imaginé Que iba a hacer Que iba a hacer De ti Poco a poco Yo Empecé a querer Me olvidé Que fui Solamente tu amigo Muchísimas gracias Bueno, muchas gracias A José Saritama También que compartió Con nosotros En esta noche De esta manera Estamos culminando Este diálogo Que hemos mantenido Con José Saritama Muchas gracias José Y como siempre Cuando usted guste Está a las puertas De la radio Para que nos acompañe Bien amigos y amigas Vamos a un corte Publicitario Y enseguida regresamos Con más de el programa Inicio de Espacio Publicitario Feliz Navidad Te queremos desear Feliz Navidad